Cinco minutos de la mañana y mucha atención, esto le interesa si usted normalmente toma la avenida 68 en sentido norte-sur porque se produjo un siniestro vial y en el lugar de la noticia por supuesto está nuestro compañero Camilo Romero. Camilo adelante. Valentina y televidentes, muy buenos días. Pues mire, en este momento sigue aquí la atención por parte de las autoridades en toda la avenida Carrera 68 con avenida Calle 80 debido a este siniestro vial que se presentó aquí en este punto de la ciudad de toda la altura de la avenida Carrera 68. Lastimosamente una motociclista falleció debido a las imprudencias que constantemente se vive aquí en la ciudad de Bogotá porque según el informe preliminar es que esta motociclista iba por el puente de la avenida Calle 80, como ustedes pueden observar, ahí sobre ese costado donde están estas personas viendo ese siniestro vial que ocurrió aquí y lastimosamente un vehículo la cerró generando la caída de esta motociclista de este puente de la calle 80 que más o menos tiene una altura entre 5 a 6 metros, pues generando obviamente la pérdida de la vida de esta motociclista. Pues en este momento ahí la movilidad está afectada debido a que nada más está funcionando un carril, dos carriles de sentido sur-norte por toda la avenida Carrera 68 están totalmente cerrados debido a esta afectación, pues ya se presenta congestión vehicular porque ya nos encontramos en hora pico y debido a eso lo que recomiendan las autoridades es utilizar vías alternas para que usted no quede en la congestión vehicular que ya se está generando aquí sobre toda la avenida Carrera 68. Les quiero resaltar algo y es que lastimosamente en lo ocurrido de presente año, según lo que se ha informado por parte de la Secretaría de Movilidad, se han perdido 228 vías conductores de motocicletas que pues lastimosamente han sufrido un siniestro vial y han fallecido dentro del mismo. Recomendaciones, pues utilizar vías alternas para aquellas personas que se dirigen hacia el norte de la ciudad por toda la avenida Carrera 68, utilizar la avenida Boyacá, también como lo puede ser la avenida Carrera 30 así mismo como lo puede ser la avenida Carrera 60, con el fin de que usted no quede aquí en la congestión vehicular que hoy se está generando sobre toda la avenida Carrera 68. En este momento vemos que pues está llegando el carro de criminalística para hacer el levantamiento de este cuerpo, de esta motociclista que lastimosamente falleció aquí. La importancia y el llamado por parte de las autoridades es tener más prudencia sobre la vía, sobre la vía, para que no se generen esos siniestros viales que lastimosamente generan la pérdida de la vía de muchos motociclistas. Pues importante tener en cuenta nuevamente ese cierre que hoy se está generando aquí sobre toda la avenida Carrera 68 y de igual manera tener paciencia si usted va a transitar sobre este importante corredor para que no pues llegue al desespero y llegue a las imprudencias por parte de ustedes sobre la vía, así que tener mejor una vía alterna para poder llegar a diferentes sectores de la ciudad. Por ahora nosotros más adelante les estaremos entregando más detalles sobre cómo avanza la movilidad aquí sobre la avenida Carrera 68, tengan en cuenta esos cierres que hoy se están generando aquí sentido sur-norte más también la congestión que están generando las obras por la ampliación de la avenida Carrera 68. Por ahora continúe usted con más en estudio Marco en Arriba Bogotá que sí le responde a la ciudad.